Pero bueno, empezamos con toda la información deportiva del día de hoy y empezamos con todo porque los quintanarroenses están rompiendo el reporte aquí en la región y tocó en la disciplina de tenis ya que pues Alexa Torrecilla y Rebeca Ponce lograron su boleto a los Juegos Nacionales con ADE 2024 tras vencer a Yucatán en la categoría de 16 años femenil al caer el telón del macro regional en Veracruz que se llevó a cabo en la bella ciudad de Veracruz. Quintana Roo cierra con dos boletos a la justa nacional y agradecieron todos los atletas con el apoyo de toda la gente que fue a verlo y en el primer duelo la yucateca Juliana Fernández derrotó 6 a 1 y 6 a 1 Alexa Torrecilla para tomar la ventaja de esta manera las que lograron avanzar a los Juegos Nacionales por Quintana Roo fueron las chicas de la categoría 14 y 16 años mientras que los varones quedaron eliminados al perder ante Puebla y Tabasco respectivamente. Así que esa fue la demostración que vivieron las chicas en la disciplina de tenis y también pasando a lo que fue pues una gran hazaña en la gimnasia contamos con también la participación de una deportista también muy muy importante en lo que ha sido la disciplina de gimnasia se trata de Elena Cárdenas la joven gimnasta destacó a lograr un oro una plata y dos bronces durante el certamen para atletas con síndrome de Down realizado en Turquía. La gimnasta quintanarroense Elena Cárdenas Valencia volvió a brillar en un certamen de talla internacional luego de conquistar un total de cuatro preseas disculpe usted como bien lo mencionamos un oro una plata y dos bronces durante esta participación la cual se realizó en Antilia. Elena una vez viajó más a un compromiso deportivo representando a México y al estado de Quintana Roo también recordamos que ella acaba de ganar también en Italia en la ciudad de Italia en el mundial de gimnasia y cabe destacar que este resultado es total obtenido por su gran dedicación y las grandes actuaciones para la prueba que se vivieron en los threesome games allá en Turquía así es como se demostró pues la calidad de la de la gimnasta quintanarroense y más con una disciplina tan complicada como es la gimnasia y obviamente contando en estos juegos que la verdad ya nos siente nos hace sentir muy orgullosa de ella debido a todo lo que congloba el síndrome de Down pero bueno muy orgullosos estamos de ella y siguiendo triunfando en lo más grande de los escalafones del deporte quintanarroense también uno de los temas que se ha dado a conocer más en estos días y que resulta que fue el día de ayer fue que Dani Alves por fin sale de la cárcel así como usted lo está oyendo Dani Alves pues ya pagó su fianza todo fue condenado a cuatro años de prisión y consiguió la libertad provisional desde la semana pasada la audiencia provisional de Barcelona le había concedido la libertad provisional a Dani Alves y pues se pagó se pagó la fianza de un millón de euros pero el ex futbolista tardó varios días en efectuar el pago por lo que tuvo que pasar el fin de semana todavía en prisión y fue hasta este lunes cuando el brasileño pudo salir del centro penitenciario Brianz desde que comenzó pues toda la disputa legal tiene bloqueadas sus cuentas en Brasil y tuvo problemas en financiar todo su juicio por lo que fue apoyado por el padre incluso de Neymar Junior y se especulaba que sería él quien iba a pagar la fianza pero esto ya no quiso involucrarse así como Memphis Depay conocemos también que Memphis fue compañero de él en el club fútbol Barcelona que ahorita milita en el Atlético de Madrid quien pagaría también una parte del millón de euros que se tenía esperado por la buena relación que había tenido con el lateral derecho de Brasil y parece que fue ayer ya concluyó un año de que Dani Alves lleva pisando la cárcel desde que estaba en paso por Pumas y que prometía un retiro digno pues bueno a él lo tiene libertad provisional para Dani Alves y pues bueno una pena que se haya suscitado este hecho para un futbolista que había logrado demasiado